Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy abordaremos un tema que seguramente alguna vez te ha cruzado por la cabeza al ver a los cocodrilos y sus parientes. ¿Cuál es la diferencia entre un caimán, un cocodrilo y un alligator? Y el día de hoy te voy a ayudar a poder distinguirlos de forma rápida y fácil. Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los cocodrilos y sus parientes vivos forman parte de un grupo formalmente llamado crocodilia. A veces, este se suele escribir solo con y latina, y ambas grafías son perfectamente válidas. Todo este grupo es denominado en su conjunto como cocodrilos verdaderos, aunque técnicamente la castellanización del grupo debería ser crocodilianos o cocodrilianos, ya que los genuinos cocodrilos verdaderos son los miembros del género crocodilus, pero no nos adelantemos todavía. Este grupo de saurios surgió durante el Cretácico Tardío, en una ventana temporal de entre hace 100 y 95 millones de años. Temprano en su historia evolutiva, los crocodilianos modernos se separaron en dos linajes. El primero de ellos en divergir fue el de los longirrostres, y el segundo linaje fue el de la superfamilia aligatoroidea. Los longirrostres incluyen dos familias modernas, la gaviálide y la crocodilide. La familia gaviálide surgió hace 95 millones de años en lo que hoy es Portugal y se divide en dos subfamilias, la tomistomine y la gavialine. Los gavialinos incluyen hoy una única especie, Gavialis gangeticus, conocida como gavial. Esta especie se destaca por sus largos y afilados hocicos, además de sus ojos altones situados encima de sus pequeñas cabezas. También presentan un fuerte dimorfismo sexual, en el que los machos poseen una protuberancia nasal cartilaginosa llamada gara, nombre que significa olla de barro en el norte de la India, y es precisamente lo que significa su nombre, portadores de ollas. Esta especie se distribuye en Pakistán, la India, Bangladesh y Birmania. Los tomistominos también incluyen una única especie moderna, Tomistoma shegelli, conocida como falso gavial. El nombre del género significa boca aguda y precisamente está dado porque esta especie presenta un hocico largo, similar al de los gaviales, que se distingue del de estos últimos en que el rostro de Tomistoma es más corto y ancho, además de que sus ojos no son tan saltones, ni su cabeza tan reducida. Finalmente, su coloración es marrón en vez de verduzca. El falso gavial habita Malasia e Indonesia, específicamente en las islas de Sumatra y Borneo. Estas dos especies son las más fáciles de distinguir de todos los crocodilianos modernos, por sus largos hocicos y sus ojos saltones situados en una especie de meseta, en la parte alta de sus cabezas. Pero la cosa se complica más con los siguientes crocodilianos. La familia hermana de Gavialide es la crocodilide. Esta surgió hace aproximadamente 33.9 millones de años y se divide en dos subfamilias, la osteolemine y la crocodiline. Los osteoleminos incluyen dos géneros modernos. Por un lado tenemos al mono específico osteolemus tetraspis, conocido como cocodrilo enano y cuyo nombre significa garganta con huesos de cuatro escudos. Esto refiere a los osteodermos localizados en su garganta y lo de cuatro escudos a los que están situados en la nuca del animal. Esta especie habita el centro occidente de África. Y así como lo vende chatito, desciende de criaturas con hocicos tan largos como los de los viales. Y esto explica por qué sus parientes cercanos son los del género Mesistops, que se debate si tiene una o dos especies. La especie tipo del género es Mesistops catafractus, cuyo nombre significa cara larga acorazado. Y esto es en referencia a su largo rostro y a su armadura de osteodermos. Este género se distribuye en el centro occidente de África. Mesistops se distingue de otros crocodílidos en tener un hocico más estrecho y largo, aunque no tanto como el de los gaviálidos. La posición filogenética de este género es sujeto de debate, pues hay estudios que lo colocan como un osteolemino y otros que lo ubican como un miembro de la subfamilia crocodiline. Y hablando de esta, los crocodilinos contienen un único género moderno, crocodilus, que dependiendo del grupo de investigación, cuenta con entre 11 y 14 especies modernas. Estas se distribuyen en la mayor parte de África, Madagascar, el subcontinente indio, el sudeste asiático, la Melanesia y Australia, en el Viejo Mundo. Y en el Nuevo Mundo los encontramos en las vertientes del Pacífico y del Golfo en México, Centroamérica, Florida, las Antillas y el Noreste de Sudamérica. Su nombre deriva del griego crocódilos, que a su vez se compone de los vocablos croque, que significa guijarro, y de drilos, que significa gusano, por lo que se traduce como gusano de los guijarros o gusano con guijarros. Esto se puede deber a que los cocodrilos son alargados y reposan sobre rocas planas, o sea, guijarros, o a los osteodermos del lomo y que cuando están sumergidos parecieran carecer de patas. Los crocodílidos vivientes se distinguen de otros crocodilianos en que, cuando cierran el hocico, presentan dientes imbricados, esto es, que sobresalen tanto los inferiores como los superiores en las mandíbulas. Si nos enfocamos en la dentición inferior, veremos que esta es particularmente visible en el frente del hocico, justo detrás de la constricción del premaxilar, así como en la parte media del maxilar, en una muesca especial que presentan estos animales. Así pues, en la mandíbula superior podemos trazar tres arcos dirigidos hacia abajo, y los dientes inferiores sobresaldrán por delante y por detrás del segundo arco. Los gaviálidos, aunque tienen dientes imbricados, no presentan arcos en la mandíbula superior, y esta es más bien recta. Finalmente, los crocodílidos en vista dorsal tienen una cabeza triangular, aún en mesistops, que tiene el hocico muy largo, y en osteolemus, que es de hocico muy corto. Como dije al inicio del video, los crocodilianos se separaron en dos linajes desde el Cretácico. El que acabamos de ver es el de los longirrostrinos, y el otro linaje que veremos a continuación es el de la superfamilia Aligatoroidea. Esta es de origen norteamericano, y su primer representante conocido es Leidiosucus canadensis, que vivió entre hace 78 y 72 millones de años. Aunque el grupo que sobrevivió hasta la actualidad fue el de la familia aligatoridea, que hizo su aparición entre hace 72 y 70 millones de años. Los aligatoridos se dividen en dos subfamilias modernas, la primera es la caimanini, que surgió en América del Norte entre hace 70 y 66 millones de años, pero rápidamente invadió Sudamérica, donde fueron extremadamente exitosos. Los caimaninos, comprenden tres géneros modernos. El primero es Paleosucus, un nombre que deriva del griego palaios, que significa antiguo, y de soucos, que es uno de los nombres griegos del dios egipcio Sobek, que tenía cabeza de cocodrilo. La raíz latina soucus se emplea como sinónimo de cocodrilo, por lo que Paleosucus se traduce como cocodrilo antiguo, lo cual resulta paradójico, pues este género es el más reciente de todos los caimaninos y aligatoridos, habiendo surgido hace unos 7 y medio millones de años, durante el mioceno tardío. Las dos especies de Paleosucus, Paleosucus trigonatus y Paleosucus palpebrosus habitan un área bastante amplia de la zona tropical de Sudamérica. Otro género de caimanino es el mono específico Melanosucus niger, un nombre que significa cocodrilo negro oscuro, en referencia a su coloración y a su nombre común de caimán negro. Esta especie divergió del resto de caimanes hace aproximadamente 37 millones de años, durante el oceno tardío. Melanosucus niger habita en Sudamérica tropical, principalmente en la cuenca del Amazonas. Y finalmente, el último género de caimaninos es el de los caimanes verdaderos, del género caiman. Y sí, se pronuncia caiman y no caiman, porque esta última es la pronunciación del nombre común en español, y caiman es como se debe pronunciar en latín. Esta es una palabra de origen cariña o caribe, y se usa para designar a estas criaturas de forma local. Este género cuenta con tres especies que se distribuyen desde el sur de México, pasando por Centroamérica y hasta Sudamérica, incluyendo sus porciones tropical, semidesértica y templada. Los caimanes surgieron en Sudamérica durante el mioceno temprano, hace unos 22 millones de años, aunque se sospecha que conforman un género polifilético, y por lo tanto no válido. Los caimaninos se caracterizan porque, generalmente, todos sus dientes inferiores no son visibles cuando los organismos cierran la boca. Aunque en algunos ejemplares de los géneros paleosucus y caiman, el cuarto diente de la mandíbula puede sobresalir al cerrar la boca. Esto por la presencia de una constricción premaxilar similar a la de los cocodrilos, pero mucho más tenue. Sin embargo, el resto de la fila de dientes inferiores permanece oculta. Adicionalmente, la cabeza de estos organismos, en vista dorsal, suele tener una forma redondeada de U. Y por último, los caimaninos presentan prominencias suprorbitales hechas de tejidos blandos y que, en algunos casos, se asemejan a cuernos. Y la mayoría de los otros crocodilianos no presenta estas estructuras. La otra subfamilia de aligatoridos es la aligatorina. Esta surgió durante el paleoceno temprano, entre hace 66 y 62 millones de años, en América del Norte. Y para el paleoceno tardío, hace unos 57 millones de años, surgió el género aligator. Este nombre deriva del francés que a su vez deriva del español el lagarto. Y actualmente contiene solo dos especies. Aligator misisipiensis, que habita en el sureste de Estados Unidos. Y aligator sinensis, que habita en el oeste de China. Este pequeñín acabó en China tras una dispersión del género que empezó durante el mioceno, hace unos 16 a 11 millones de años, y que tomó lugar vía estrecho de Bering cuando éste aún no se congelaba. Los aligatores se caracterizan por un hocico muy ancho y plano, que, en vista dorsal, tiene una marcada forma de U. Además, cuando cierran el hocico, ninguno de los dientes de la fila inferior es visible en lo absoluto. Y finalmente, la porción de sus mandíbulas, donde encontramos la fenestra mandibular, es considerablemente ancha, lo que le da a la mandíbula un aspecto más alto en la base, y los dota de una especie de sonrisa malévola. A manera de resumen, tenemos este pequeño cladograma, calibrado con el tiempo de los grupos de crocodilianos vistos a lo largo de este video. En teoría, podemos diferenciar ahora entre los diferentes grupos de estos animales. Veamos, si tienen mandíbulas largas y rectas, son gaviálidos. Y si tienen la gara, así como ojos muy saltones, son del género gavialis. Si no, son del género tomistoma. Si visto desde arriba tiene la cabeza en forma de V, entonces es muy probable que sea un miembro de la familia crocodílide, es decir, un cocodrilo. Pero, para estar seguros, debemos comprobar que los dientes inferiores sobresalgan al cerrar la boca, al frente y por detrás del segundo arco mandibular. Si en cambio, su cabeza en vista dorsal, tiene una forma de U, entonces es muy probable que sea un miembro de la familia aligatoride. Pero para saber si es un caimán o un aligator, deberemos ver su hocico y ojos. Si no asoma ningún diente inferior al tener la boca cerrada, tiene un hocico ancho y plano, y carece de prominencias supraorbitales marcadas, entonces es un aligator. Dejándonos por descarte a este otro como un caimán. Ahora, un ensayo rápido. ¿Cuál de estos dos es un cocodrilo y cuál un caimán? ¿Atinaste la respuesta? ¿Qué tal la prueba de fuego? ¿Cuál de estos dos es un caimán y cuál un aligator? ¿Pudiste reconocerlos? Si no fue así, no te preocupes. Ve de nuevo este video y trata de repasar lo descrito en este, para que te sea más fácil responder a la pregunta, ¿Es eso un caimán, un cocodrilo o un aligator? Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si el video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen estos videos posibles. Y si tú también quieres apoyarnos y acceder a beneficios exclusivos, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los crocodilianos en la Tierra. ¡Gracias!